Entramos a Plaza de la Tecnology, a ver si no nos acusan antes. Esperando aquí que nos aborde una... ahí nos acusaron, ahí nos acusaron. ¿Qué piensas sobre el sexo anal para las mujeres? ¿Lo has practicado? Vamos a seguir deambulando por ahí. ¿Qué es mi padrino? Vamos a seguir. Seguimos deambulando por Plaza de la Tecnología. Te busco respuestas. ¿Qué opinas? Ven, 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 ven. Haz de cuenta que me vas a vender algo. ¿Qué opinas sobre que los hombres siempre le están pidiendo el ano a las mujeres para penetrarla? No sé. ¿Tú crees que a las mujeres les guste? No. ¿No? ¿Lo has practicado tú alguna vez? No. ¿Te gustaría hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no. Dime lo que tú creas del sexo anal para las mujeres. No sé. ¿Lo has practicado alguna vez? No. ¿Te interesaría hacerlo? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Porque no. ¿Sientes que te va a doler? No sé. ¿Por qué? Sí te lo van a pedir. Sí. ¿Y lo entregaste? No. ¿Por qué? ¿O te da pena decir que sí? No. ¿Se siente chido hacer eso? Sí. ¿Sí está rico? ¿Ya ven? ¿Qué sí causa placer? ¿Tú por qué crees que los hombres lo pidan mucho? No sé. ¿Tienen ganas o no sé? Lo que tú creas. ¿Por qué crees que lo piden? Porque les gusta lo apretado. Ella sí sabe. ¿Tú qué pedo? ¿Tú por qué crees que los hombres están aferrados a estar pidiendo un chiquitlim? Pues por putería. La neta. ¿Por qué no usan mejor la vagina para hacer esas cosas? ¡Corre! 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 ¿Por qué crees que los hombres lo pidan mucho a las mujeres? ¿Por qué crees que pidan mucho el anillo? No sé. ¿Por qué les gusta? No sé. ¿Te ponen nerviosas esas preguntas? No. ¿Te recuerdan algo? Pero has tenido novio. Ajá, pero... ¿Y de la ley te lo ha pedido alguna vez? No. ¡Négalo! ¿Nunca te lo ha pedido? ¿Cuántos años tenía tu novio? 17. No, ya era para que lo pida, ¿verdad? Bueno, ella dice que no lo ha practicado, no le gusta, vamos por allá. Pero tú no has tenido esa práctica anal con nadie. Jamás. O solo lo dices para que no te tache la sociedad en pública. Y hay que liberarnos de esos tabús sociales. Si les gusta, que les guste. Hay que vivir la sexualidad. Siga el chiquitazo. Siga el chiquitazo. ¿No? ¿Nunca lo has intentado? No. ¿O sí lo has intentado? No. Bueno, como sea, estamos haciendo una investigación sobre sexualidad. No sé si a ti te ha tocado escuchar. Creo que sí. Pues que los hombres tenemos esa maña de estar pidiendo el chiquitín a las mujeres. ¿No te ha tocado que te lo pidan? No. ¿Tú por qué crees que tengamos esa maña de estar pidiendo esas cosas? No sé. ¿Tú crees que las mujeres que lo entregan sientan placer? ¿Lo has intentado? No. ¿Te gustaría intentarlo? No. ¿Por qué? ¿Te da asco? Sí. ¿Por qué ahí sale la caca y todo eso, no? No. ¿Sí es eso? ¿Es por eso? ¿O por qué crees que te va a doler? No. ¿No te va a doler? Ya no entiendo. ¿Tú lo has hecho alguna vez? No. ¿Lo has intentado? No. ¿Te gustaría intentarlo? No. ¿Por qué razón? Porque no. ¿Te da asco? Sí. ¿Te crees que te va a doler? No sé. Entonces hay una posibilidad de intentarlo. No. Ahí está. Ella es muy seria y propia con sus palabras. No a todo. Pero yo creo que sí hay una posibilidad de que lo intente alguna vez. En tu caso te lo han pedido, me imagino. Sí. ¿Y lo entregaste? Sí. ¿Y qué se siente? Porque hay tabú todavía sobre esto. Pues lo tienen que saber sobrellevar porque es algo muy delicado. No es solo como que meterlo y ya, ¿no? Pero ¿te causa placer? ¿Llega un punto en el que te causa placer? Sí. Sí. O sea, hay que saber hacerlo, tanto el hombre como la mujer, para dar ese placer. ¿Sabes qué es el chiquiteo? El hoyo y todo, el de la nalga, pues. El culito. Ajá. Entonces nosotros los hombres siempre pedimos el hoyo para penetrarlo. Sinceramente, yo nunca lo he dado. Nunca lo he dado. ¿Pero te lo han pedido? Pero me lo han pedido muchas veces, obviamente, que porque se siente más angoso y se siente más excitación cuando lo meten y todo eso. Pero yo nunca lo he dado y me da mucha miedo. Pero, o sea, sí me gustaría experimentar porque dicen que es demasiado rico y además de eso te alza la nalga. Entonces, como quiero ser nalgona, entonces como que sí. O sea, tú no estás cerrada. O sea, hay una posibilidad de que lo puedas entregar. Sí. ¿Lo recomiendas o no está como que muy recomendado? Sí, pero tienen que investigar sobre eso y cómo lo pueden hacer sin que les duela. A ver, ¿tú qué? Hay lubricantes, hay limpieza en ese lugar. Porque no es solo decir, ay, me lo van a meter por ahí y ya. O sea, tienes que comer un día antes como que liviano y te tienes que limpiar porque no es solo así. ¿Y crees que vas a llegar a disfrutarlo? Después de que entre, sí. ¿Por qué? ¿Por qué crees que lo vas a disfrutar? ¿Has experimentado con tu anual? Con el dedito, sí, porque... Está chido. ¿Sí te gusta? No me gusta la sensación porque yo siento que voy a cagar, pero... ¿Y a alguna de tus parejas sí también le has dado por allá? Porque digo, si se van a empezar a llevar así. No dar, pero dicen que el punto G del hombre está ahí. ¿Y lo has comprobado? Sí. ¿Y sí? Sí, está ahí. Los que quieran experimentar, estamos dando, dando, ¿verdad? Sí se animan. Les recomiendo que se metan este dedito porque es el más largo. Pero sin uña, ¿no? Ay, sin uña, ¿por qué te lastimas? Y desde Benagadino, todo lo que nos dijiste de Colombia, que nos siguen desde Colombia. Ay, en Colombia los ven muchísimo, son súper famosos, súper, súper virales, sigan haciendo lo que hacen con mucho, mucho amor. Hacen divertir a muchas personas, son muy compartidos. Incluso sacan memes de ustedes con temas así súper vulgares y todo eso. Que a la gente colombiana le gusta eso, le gusta la picardía. Entonces, por eso hablamos así, porque nos gusta hablar así. Pues mira, espero que no sea tan viral porque tú te vas a hacer famosa en Colombia con estos temas y te van a estar buscando. Pues eso para mi mamá. Es una experiencia increíble. Amplifica todo lo negro que hay en mí. Gracias. 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 Gracias.